Ana Botella heredó la alcaldía tras la marcha de Alberto Ruiz Gallardón cuando se fue al Ministerio de Justicia. Ella lleva tres años al frente del ayuntamiento, casi tres, no llega. Estos son algunos de los momentos más recordados de la gestión de Ana Botella. Para algunos este fue el peor trago de la carrera política de Ana Botella, no solo por la responsabilidad que tuviera el ayuntamiento, sino también por la repercusión que tuvo que a las pocas horas de producirse la tragedia ella estuviera en un spa de lujo en Portugal. ¿Piensa usted en dimitir? No. Tan solo hacía 11 meses que se había puesto al frente del ayuntamiento de la capital de España, al que llegó como sustituta de Alberto Ruiz Gallardón. Y convirtió su primer debate sobre el estado de la ciudad en una declaración de intenciones en toda regla. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Era su puesta en escena como alcaldesa, que quedó empañada por confusiones como esta. Estén ahora gobierna en coalición en Asturias. Su partido. ¿No? En Andalucía. En Andalucía, es verdad. Una sonrisa que ni la huelga de limpieza en Madrid le hizo perder. Se paseó tranquila por la ciudad, una ciudad a la que ya le había declarado su amor. Entonces, déjame decirte un poco más sobre mi hermosa ciudad de casa, Madrid. Sí, lo hizo en inglés, idioma que perfeccionó para defender en Buenos Aires la candidatura de Madrid como ciudad olímpica. No hay nada que hacer como un café relajante de café con leche en Plaza Mayor. Una frase que dio tanto que hablar que pocos días después tuvo que volver a pronunciar, eso sí, en español. Y espero que ya les hayan servido a todo su café con leche. Demostrando que sentido del humor no le falta. Yo conozco bien el sentido del humor de este país y yo me río muchas veces también de mí misma. Ocho segundos de sonrisa triunfal. Momentos que ya forman parte de la historia de la primera alcaldesa de la ciudad de Madrid. Es el anuncio...